Son charlas que debían volverse cotidianas, que tienen que ver con un momento difícil de la política argentina y de la institucionalidad argentina. Hablamos, hablamos un poco de lo que estaba pasando en Nueva York y bueno, lo que hablamos queda entre nosotros, pero la verdad es que fue una charla franca, en muy buen tono, de mucho respeto y además de cordial, en un tono cordial. La primera charla también fue una charla cordial y respetuosa, sería injusto si dijera otra cosa. La verdad es que el que conduce, el que firma y el que decide es el gobierno. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero es el gobierno el que tiene que hacer, es el gobierno el que tiene que desarmar el problema que armó. ¿Tiene una reunión con los referentes de economía? Eso me lo propuso ayer el presidente, le dije que me parecía bien, se invitaba a todos los que somos candidatos y no solamente a nosotros, y está muy bien, y bueno, y nosotros iremos también. ¿Me parece que por momentos le estarían proponiendo como un co-gobierno? Bueno, si alguien piensa en eso, que se desaliente porque yo no voy a co-gobernar, porque ni siquiera soy un presidente electo, soy un candidato a presidente. Nosotros no queremos una Argentina en default porque nadie la padeció más que nosotros. Yo sé lo que es la Argentina en default. Así que olvídense, no tengo la más mínima intención de que la Argentina caiga en ese estado. Lo que pido es responsabilidad también del gobierno para que la Argentina no caiga en ese estado. ¡Gracias!